En el cielo te me uniría, en los cascadores, en la cascada. En el cielo te he hecho uniría, sumando la claridad. Colocoré cebón por cierto, perderte la salva, solo fue la claridad. Pinta por el azul y el cerro, huevo el nombre, rubia en la piel. Quiero el color que brilla en tu serbo de quedar. Pinta por el azul y el cerro, huevo el nombre, rubia en la piel. ¡Gracias! Pinta por el azul y el cerro, huevo el nombre, rubia en la piel. ¡Gracias!